...y solidaridad que pone en marcha por parte de la asociación Los Lunes al Sol de Toledo, nuevas sesiones musicales y solidarias en Toledo. ¿Qué tal? Alex Ebrail. Buenos días, Juan Carlos. Presidente de la asociación Los Lunes al Sol y esta vez para presentarnos muchos conciertos. Estoy viendo vuestro cuadrante a partir de mañana mismo. Vais a tener prácticamente cada mes, ¿no? Conciertos, uno o varios. Tenemos hasta el 20 de junio cubierto. Marcho, abril, mayo y junio. Son conciertos solidarios porque la comida recaudada, porque no cobráis algo en kilos de alimentos y eran destinadas a las familias con las que trabajáis, que de momento eran 14, hoy ya son 15. Hoy ya son 15. Y han destinado todo lo que recaudemos y aparte pondremos unas huchas solidarias que nos han dado permiso para poner un par de huchas y todo lo que se meta a un día. Aparte de la venta de las camisetas que tenemos pendiente para recogerlas hoy, pues para comprar todo tipo de... si hay que comprar alguna mantita, cualquier cosita. Pues para... Para estas familias. Para todas estas familias. Estos familias que, digamos, conocéis de sobra en vuestros barrios, en el barrio de Santa Bárbara, en el barrio de los polígonos, familias que han tenido una situación normal y que ahora, a causa de la crisis, han visto que no tienen para pagar a lo mejor la vivienda o la comida. Sí, la verdad que sí. Casi todos son conocidos. No hay una familia que no te suene, que no la has visitado alguna vez, que no te hayas relacionado con ella en algún sitio. Sí, sí, son todos muy alegados. Vecinos de Polígono, Santa Bárbara, como ya te dije, sí. Aún así, hay requisitos, ¿no? Vosotros en la asociación solicitáis una serie de requisitos para que estas personas puedan acceder a los recursos que conseguís, ¿no? Porque en este caso, con los conciertos solidarios. Sí, nosotros lo mínimo que pedimos es la cartilla de paro, el DNI, fotocopias, todo. Fotocopias del libro de familia, fotocopias del empadronamiento y, bueno, y un poco los gastos, los ingresos. El tema de los ingresos que tienen y con eso ya funcionamos. Porque si no, como sabes, pues te puede entrar cualquiera y tampoco es cuestión de que te dañen. Y ya por eso ya sí es que han ventado. Son conciertos que comienzan mañana mismo en distintas salas de la ciudad. Sí, mañana vamos el primero, la sala Los Clásicos, lo que era el antiguo cartilazo, con la actuación de Alberto Boico Echea, de Prohibido adelantar y de Berlis. Las aperturas de las puertas serán sobre las ocho y media y el concierto la comienza a las nueve y finalizará sobre las doce de la noche. Creo que al rato Boico Echea podemos escucharlo un poquito. Acción, cena, en grabación. Bien, mejor en directo. Mañana primero de los conciertos solidarios de los lunes al sol, con Boico Echea, de Neuro Coe Echea, Prohibido adelantar y de Berlis. Pero tenemos más, el próximo día 11, en otro lugar también, que ofrece conciertos habitualmente en la ciudad, que es el Explorer. Sí, el 11 de abril tenemos en la sala Explorer, pues tenemos igual un concierto solidario, con la actuación de un grupo venezolano que ya tiene en la calle 4-5-5-3. Y bueno, no tiene la suerte, están de final Madrid y después en contacto con su manager y se han ofrecido los trabajos para venir a Toledo por la causa. Estamos con la iniciativa, se llaman Lancer y con ellos también vendrá un guión para aquí de Toledo, se llama Incendio. Y igual, con la misma, una entrada un kilo de alimentos. Y este momento empezará a ir a las 10, al final las puertas sobre las 9, cualquiera que puede quedar sobre esta hora, y ya ir poniendo los alimentos y tal. Y igual, la entrada sobre la toquilla, más o menos. Estamos escuchando a este grupo, y creo que van a dar sus baladas más relajadas, ¿no? Porque es un grupo un poquito más duro ahí, ahí llegan ya las guitarras eléctricas, por ejemplo. Son un grupo, por ejemplo, y tal, muy conocido, en la escuela, y en la época de Toledo, como Pantas Tributas Uy, como Maiden, incluso, y son muy conocidos. Pues fantástico poder tenernosles en la ciudad y además con cines solidarios. Por cierto, sí, además de organizar estos conciertos, Alex, vosotros estáis una vez por semana, creo que una vez, o dos veces por semana, en la sede de la asociación de vecinos del barrio de Santa Bárbara, ¿no? Recogiendo alimentos. Estamos martes y jueves. Ah, dos días. De seis a ocho de la tarde. Sí, para todo aquel que quiera ir aportando, si quieren ir llevando, bueno, nos van llevando ropa, nos van llevando alimentos, poquito a poco. ¿Y qué tal va? Bueno, muy despacito, muy despacito porque es muy difícil, ¿sabes? Como te dije, es muy difícil. Tampoco, la sociedad tampoco tiene para dar mucho, y bueno, pero también con la campaña que tenemos abierta en el Colegio de Ciudad de Kirchner, pues vamos intentando un poco, poco a poco ayudar, pero cada vez hay menos lo que entra, claro, cada vez hay menos. Vamos con el concierto que tendrá lugar el próximo día 25 en Clásicos. Antiguo Salad Arcilaso. Eso es, Antiguo Arcilaso. Bueno, el día 25 de abril tenemos, pues, otro concierto solidario, una entrada, un kilo de alimentos, y bueno, y tiene un grupo muy divertido que es Tributo, que se llama Conmoción, y es un tributo a Cren... Uy, es que ya no se pronuncia. Los Crenes, 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 los Crenes. Y los Crenes, los Crenes, los Crenes, los Crenes, los Crenes, seguro que esa canción la conocen. Con cierto tributo, con Conmoción, el día 25 en los Crenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.